Del año 2003, esta hermosa pintura de Adrián Lirman nos abandona y se acerca Maximiliano Bagnasco. Maximiliano Bagnasco, así se dice, no se dice Bagnasco, se dice Bagnasco, que como siempre la temática del mes de mayo tiene que ver con la lucha por la prevención del HIV. Aparece una cintita roja, como verán, un dibujo, una técnica, el lápiz, estoy viendo, según me la juego, así simplemente, a ojo. 3 de mayo del año 2003, aquí está con nosotros. Más adelante será subastado a total beneficio de la Fundación Huéspedos. Un buen momento para saludar a mis amigos, compañeros.